Desde Mintic hemos logrado que las personas con discapacidad se apropien de la tecnología, que tengan mayor autonomía y que se les garantice el pleno ejercicio de sus derechos. Estamos haciendo que las personas sordas hablen por teléfono, que las personas ciegas usen un computador y puedan acceder a todo el mundo de contenidos y aplicaciones digitales disponibles. Y estamos haciendo que las personas sordas y ciegas y personas con discapacidad cognitiva accedan gratuitamente al Séptimo Arte. Es muy importante que los realizadores y las empresas se sumen a apoyar el cine inclusivo. ¿Por qué? Porque ustedes, en primer lugar, van a permitir que cerca de 6 millones de personas con discapacidad accedan al Séptimo Arte. Cine para Todos es un proyecto que permite el acceso al entretenimiento por parte de personas con discapacidad visual, auditiva y cognitiva. Y que hoy por hoy ha beneficiado a más de 80 mil personas en 12 ciudades del país, en 12 salas del país. Es una ayuda muy importante para poder uno hacer partícipe de estos eventos. Enti Confio es el programa del Plan Vive Digital, que se encarga de promover el uso responsable y seguro de Internet. Acá lo que hacemos es darle herramientas a los niños, niñas, adolescentes, a los cuidadores, a todo el entorno, de padres y docentes, para que aprendan a usar de manera responsable y segura Internet y prevenir los riesgos que se presentan comúnmente a raíz de dicho uso, como son el sexting, el grooming, el material de abuso sexual infantil, que no es otra cosa que es la pornografía infantil, el ciberacoso y la ciberdependencia. La creación de esta ruta de apropiación por parte del Ministerio TIC ha logrado convertir a Colombia en un referente a nivel internacional en el uso productivo y el aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones.